Música Bueno, entraste por el asilo y tienes un familiar, tienes un residente y me dice si te puede pedir a esta persona. Bueno, hay que hablar de este tema. Un residente permanente puede pedir a varias gentes, pero no todo al mundo. Te puede pedir a ti, a ti, a ti, a ti. Bueno, no todo el mundo. Normalmente un residente permanente puede pedir a su cónyuge, a su esposa. No puede pedir a su prometida, tiene que ser esposa o esposo. Y también a sus hijos menores de edad, menos de la edad de 21. Y también a sus hijos más de la edad de 21, siempre y cuando se mantienen solteros. Porque inmigración ya sabe que el matrimonio es un error muy grande. Nada más digo amigos, un residente permanente no puede pedir a sus hijos casados porque no estoy seguro, pero inmigración quiere que se mantengan solteros. Un residente permanente lamentablemente no puede pedir a sus padres y no puede pedir a sus hermanos tampoco. Tiene que ser ciudadano para esa meta. Ahora lo que te quiero decir es que no estoy seguro si acaso esta persona, quien es familiar, te va a poder pedir siendo residente permanente. La clave que necesito es cuál relación tienes con este familiar. Si acaso me das ese detalle, yo te puedo decir que sí o que no. Yo soy el abogado Narciso Cruz, aquí para responder tus preguntas de temas de inmigración. Suscríbanse a mi canal, regálame un like. Gracias. Gracias.